Una oración por la reconciliación con Dios y por la renovación en Cristo mientras seguimos el liderazgo de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Oh Señor nuestro Dios, nos hiciste a tu semejanza y nos diste a tu Hijo Jesucristo. Oh Cristo nuestro Salvador, por tu cruz reconcílianos a través de las barreras que dividen a hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, personas de diferentes colores, divisiones sociales, económicas y políticas. Espíritu Santo, renueva nuestros corazones y guíanos por el camino del verdadero arrepentimiento y la reconciliación. Hoy oramos, oh Señor nuestro Dios, para que nos reconcilies por el poder del Espíritu Santo. Haznos una nueva creación y ayúdanos a vivir en Cristo y solo para Cristo. Perdona nuestras transgresiones y a través de tu gran misericordia y gracia trae sanidad a las relaciones rotas y a las divisiones entre personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Amén.